Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, en el día de hoy, como pudieron ver en el título, me adjunto a Ulises Bueno, lo quería traer Prisionero Te amo No, 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 es que a estos chicos, literal, cualquier género le queda perfecto Son tan hermosos Será que tal vez No, 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 es que Ulises, wow, me hace acordar tanto al potro, boludo El último, pero que el primero Sé que no volverás, pero igualmente te espero No me tenía a mí así, con este ritmo Muy bueno Es que, o sea, chicos, los escuchen y también me imagino al día dos O sea, es que pensar que yo crecí con ellos, ahí en Aliados No, 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 increíble Este prisionero Soliendo que seré el último Pero que el primero Yo sé que no volverás, pero igual de estearemos Y ahora estoy con un mochero entre la tierra y el cielo Por curiosidad, chicos, porque no sé qué onda ¿Por qué están inmigrantes ahí? Ustedes que saben más, por favor, así que comenten Como el fuego que se ha plagado Como el río que se secó Como el hilo que se cortó Entre tú y yo, esto caducó Tu amor es como una cárcel para este prisionero Soy grande por ser el último, pero fue el primero Yo sé que no volverás, pero igualmente te espero Por favor, todo 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 Realmente una colaboración totalmente increíble Me ha encantado la letra O sea, este, como este género medio, no sé cómo llamarle, chabón Como cuarteto, pero al mismo tiempo como un... Ay, no sé cómo decirle Pero realmente una colaboración brillante Son tres voces tan increíbles Mía, como siempre amamos a Mía Así que por eso también lo traje Pero Ulises también tiene alta voz No sé, también lo amamos No sé si se acordaron O al menos a mí Me hace acordar bastante al potro Pero obviamente no hay como al potro Cada vez suenan increíbles No tengo más nada que decir Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejen sonreír y hasta la vía Bye ¡Gracias!